El programa de variedades 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 Haremos de las nubes Perciopelo A ver, dale un solo de congas El programa de variedades ¿Cómo la ves? No, está bien, para que así haya más empleo para los que están desempleados Exactamente es lo que queremos, empleo para la gente, queremos que la gente tenga trabajo Que este programa siga lo grande y la patadita te la da Dios y te la doy yo como tú Ahorita, bueno, de una vez Fabi, de una vez, que sea ¡Eso compadre, es la de veras! Con todo respeto, con todo respeto Se celebra el día de muertos en México, tratando de fomentar nuestros valores históricos, nuestras tradiciones en los niños y en los jóvenes Al orgullo de Sonora, por qué no, de México, de Hermosillo y para el mundo, el nuevo rey de la banda, como quieres que te quiera compadre, Javián Gómez ¡Eso compadre, es la de veras! 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 ¡Eso compadre, es la de veras!